Un día te diré, tan solo estás durmiendo yo lo sé Un día te diré, y no más despedidas esta vez Te reconoceré, y abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré Y me mirarás, y reirás, y me dirás, con muerte ya Es tan difícil comprender que ya no estás Y resignarse al aceptar la realidad Me encantaría que fuera un sueño y despertar Pero es mucho pedir, no hay vuelta atrás Tú dejaste un gran vacío aquí, y más hoy ya comprendí Un día te diré, tan solo estás durmiendo yo lo sé Un día te diré Un día te diré, tan solo estás durmiendo yo lo sé Un día te diré, tan solo estás durmiendo yo lo sé